Capitán, necesitamos ese infierno. Están muy cerca, joder. Van a volar los huevos con sus minas. ¡Lobos abajo! ¡Lobos abajo! ¡Hijo de la gana! ¿Has encontrado huevos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¡Lino! Venga, no se estorpe. He oído que has recibido una carta de las islas. Sí. ¿Y quién te has quito? Sí puede saberse. Angélica Valqueza. Valqueza. Ese apellido nos trae mala suerte. Así lo tengo. ¿Qué no se está tirando? Lo tienes o no lo tienes, cojones. Ahora no. Pero de vez en cuando se asoma. Y la próxima vez lo oye. ¡Mierda! Por tu vez. Asómate a ver si lo veo. ¡Horlandés! ¡Mierda! ¡No hay poderes de los huevos! ¡Horlandés! ¡Horlandés! ¿Lo mataste? Un cabrón menos. ¿Otro holandés? ¿Te mueren pecado mortal? Como tú, cuando te maten. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me engañas, por mucho que te presiste. Que todos los portugueses son iguales, medio judíos. ¿Tú te quieres morir hoy? ¡Ah! ¡Capitán! Te tengo órdenes. Tal vez alguno de estos señores soldados tenga algo que decir al respecto. Nadie tiene nada que decir. Yo sí. Yo tengo tres cosas que decirle al capitán Bragado. La primera es que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra turcos holandeses o la puta que los parió. ¿Y cuáles son las otras dos? La segunda es que hace tiempo que no se reparte paño. Y me decimos con harapo. Ya ves. ¿Y en cuanto a la tercera? La tercera y principal, señor capitán. La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace cinco meses. ¡Cinco meses! Nadie ha cobrado su paga. Ni vuestras mercedes, ni yo tampoco. Ni nuestro maestro de campo, ni el general Espínola. Además, creí a vérmelas con españoles y no con tudescos. Solo los de las demás naciones reclaman su paga antes del combate. ¿Cuáles son las órdenes? A vuestras mercedes les toca bajar a las caponeras. ¿Cuáles son las órdenes? Gracias por ver el video.